Doctora Yevshenko, la estación espacial Sabre detecta un desnivel de energía en la cuenca del Nilo. Avísale a Meró. Alerta de proximidad. Satélite de comunicaciones tipo 4. Tal vez se haya desviado. Perdimos contacto. Los sistemas automáticos no responden. Los radares de tierra reportan que la órbita de Sabre comenzó a deteriorarse. Habla Yevshenko. El Sabre va bajando. Y no tenemos idea de dónde o sobre quién va a aterrizar. La pesadilla apenas ha comenzado, amigo. Si los implantes se han integrado totalmente a su sistema orgánico, él se sentirá débil porque estos están literalmente muriendo de hambre. Josh. Los implantes necesitan energía transfásica para sobrevivir. Estoy listo. Sé fuerte, hermano. Josh McGrath no puede recorrer el mundo luchando con terroristas y al mismo tiempo llevar una vida normal. Josh McGrath desapareció. Ahora soy Max T. ¡Acción turbo! ¡Haremos esto al estilo Max T. Max T. Max T. Sé que una cita para estudiar no es muy emocionante, pero te recompensaré en el festival de cine mañana. No me estoy quejando. Esta semana ha sido... como era antes. Adiós. Decididamente no la merezco. Normalmente estaría de acuerdo, pero tú has sido el novio perfecto toda la semana. Bien, eso es porque el señor Me Siento Culpable también está por aquí. Explícate mejor, Macross. ¿Qué queda entre nosotros, sí? Vamos, dime. Bien, yo... besé a otra mujer... mayor que yo. ¿Tú? Oh, es esa Rachel de la N-Tech, ¿verdad? La que tanto preocupaba al agua. Yo no lo planeé, viejo, y no necesito un sermón. Amo a Laura, pero Rachel es... tan sofisticada. ¿Confiesas o presumes, Josh? Confieso. Bien, tal vez presuma un poco. Viejo, ya no sé lo que estoy haciendo. Max, quieren verte en N-Tech lo antes posible. Tú no la mereces. Escucha, Costas. Sí, sí, tienes que irte. ¡Lárgate ya! Hola, Rachel. ¡Ay, Inés! ¿No te has retirado aún? Lo siento, super niño. Me quedaré por un buen rato. Bien. Vamos a trabajar. Sabre es nuestro puesto de vigilancia aéreo desde hace 16 años. Esta mañana su órbita se volvió inestable. Sin supervisión se estrellaría contra la Tierra en 19 horas. Y debido a su tamaño no podemos asegurar que no estalle al reingresar. Si el Sabre cae en una zona poblada. El Sabre no responde a órdenes de la Tierra. Como sugirió Jan, desplegaremos el Fénix. ¿El Fénix? Agente Ness. Su entrenamiento en la NASA nos ayudará. Y Max. No, espera. Espera un minuto. ¿Me enviarán al espacio? Ajá. Genial. Los problemas de Sabre tal vez sean solo el resultado de una colisión con un satélite de comunicaciones. Para estar seguros, asumimos que el satélite era un regalo de espanto. Este puede ser el primer paso para tratar de robar las armas y la tecnología de vigilancia del Sabre. O sea que Ness y yo no estaremos solos allá arriba. Muy bien, Rachel. ¿Qué hay entre tú y 007? Nada, Max. Ya no. No. Hey, John Glenn, ¿no deberían entrenarme antes? Lo siento, no hay tiempo. Pero no te preocupes, estaremos juntos todo el tiempo. Genial. Max Steel, permíteme presentarte al Fénix. Wow. Creo que estoy enamorado. Y dime, Jake, por allí corre el rumor de que tú y la señora Leeds... No pierdan la concentración. Sí, lo que faltaba era que compararan sus logros. Llenando cámara. T-5, 4, 3, 2, 1, ignición. ¡Despegue! Separación lista. Control de misión pasa al equipo hostil ahora. Gracias, Abby. ¡Oh, oh! Alerta, chicos. Nuestras estaciones de rastreo en tierra detectan un despegue no autorizado. Va hacia ustedes. Contacto visual. Iniciar maniobras evasivas. ¿Va a ir daños? En el casco. Implantes Max inician a tu reparación. Hasta ellos tienen limitaciones. Las armas del Interceptor superan al Fénix. Recomiendo activar el halcón espacial. Ya lo hicimos. ¿Cómo lo manejas? Igual que el halcón, pero sin esta cosa. Flanquear objetivo. Luke Skywalker muere de la envidia. ¡Ah! 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 Bien, estoy en marcha. Todo listo, Jake. Ya puedes entrar a la fiesta. Solo espero una invitación. Apuntando. ¡Fuego! Impacto en propulsores primarios. Enfocar secundarios. Por favor, toma tu tiempo. ¡Me dieron! ¡Eyectar, eyectar! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Ah! ¡Apuntar! Ibustro. Eso es lo que querías hacer. No, el rayo debió haberlo dañado, no evaporado No me estoy quejando Contacto visual con sabre Aún no hay señal del satélite Mira la Tierra Es tan hermosa Iniciar proceso de acoplamiento Buenas noticias, el radar no reporta otro aterrizaje desde la crisis del sabre Disfruten la experiencia, están solos allá arriba Esta no fue una colisión satelital casual, fue un ataque preciso con láser Cercenó enlaces remotos, destruyó los estabilizadores orbitales No hay forma de restablecer la órbita, pero los propulsores manuales aún están operativos Haré bajar al sabre en mitad del océano ¿O no? ¡Sonrisas! ¡Los tengo! ¡Midroll! ¡No! Ups ¡Muévete amigo! Lo siento amigo, creo que tendré que dominarlos solo ¿De veras son los mejores de la M-Tech? ¡No! ¡Ah! ¡Syco me hará pedazos! ¿Y se creerá la computadora que hay una falla en la nave? Las compuertas no se abrirán hasta que la corrijamos ¡Qué bien! Pero los propulsores manuales están afuera ¿Cómo llevaremos a sabre al océano? No culpes a Jake Tú eres el que inició el conflicto Siempre eres tan impulsivo Rachel, no seas dura con el chico ¿Qué más podría haber hecho? ¡Einés! No necesito que me defiendas Esto no es bueno para nuestro espíritu de equipo Te partiré por la mitad Inténtalo, yo haré lo mismo contigo ¡Muévete! ¡Muévete! No hay mucho lugar, pero Psycho y ese tal Vitriol deben haber estado dentro del satélite que atacó al sabre Espanto sabía que esperábamos resistencia, así que envió al interceptor para causar confusión Tal vez ni siquiera estaba tripulado, destinado a explotar para que bajáramos la guardia Solo teníamos que aturdirlos, pero no Tenías que exhibirte Tenías que exhibirte No te gusta mi estilo ¡Genial! Ahora terminemos con esto Borré todos los archivos de armamento y vigilancia de sabre, pero nuestros amigos ni siquiera han intentado entrar ¿Qué han estado haciendo entonces? ¿A qué vinieron? ¿Qué fue eso? Los propulsores manuales Adivinen, chicos El sabre vuelve a casa Dice que los propulsores colocarán a la estación espacial en un trayecto de colisión con la bahía del Moro Vitriol también estuvo ocupado Allí hay suficientes explosivos para destruir a la Entec y a media ciudad Por supuesto que ustedes podrían escapar en su pequeño cohete Pero entonces, ¿quién salvaría a los pobres terrícolas inocentes? ¿No podemos abordar el Fénix, despegar y hacer volar al sabre en pedazos? El Fénix tiene un nácer de precisión Podríamos convertir la estación en queso suizo Pero son explosivos de alto impacto No hay garantía de que exploten antes de que sea tarde Tengo que alcanzar esos propulsores o la bahía del Moro es historia Déjame adivinar, ¿Mad Cross te dejó plantada? Otra vez ¿Qué tal si lo sustituyo, eh? Traeré palomitas de maíz No puedo comprender a Josh En un momento es el señor Maravilla Al siguiente ha... desaparecido Pete, ¿es por mí? No eres tú, Laura ¿Sintieron otro sacudón? A eso le llaman decadencia orbital El sabre se prepara para el canto del cisne o tal vez su samuyita ¿Quiere que tratemos de detenerlos? ¿Por qué corre ese riesgo? Tiene que haber algo más Integridad estructural 87% disminuyendo Descompresión explosiva en puente de aterrizaje 1 Eso sí que es una lástima Maravilloso Ahora no pueden dejarnos entrar No importa Podemos llegar allí desde afuera Brillante ¿Por qué no se te ocurrió esa genialidad una hora antes? ¿Sonrisas? ¡Nunca! Nunca me digas sonrisas Tú prepara el explosivo Yo tomaré lo que vinimos a buscar Mira, sonrisas Supongo que no está en una misión de rescate Tenías razón Va directamente al Fénix Era de esperarse Atacaron al sabre para hacer que trajéramos el ave Con los implantes Max del casco de Fénix Espanto puede descifrar nuestra tecnología MX Voy a detenerlo Permíteme Tú salva del oro Hay una forma mejor Mantén a Vitriol alejado de los propulsores ¡Vete! Martínez, los motores, ahora ¡Listos! Nos vemos Sonrisas Listo En todo sentido Gracias Steel Esperaba que alguien se lastimara Max, izquierda No, tú otra izquierda Esa no es la ayuda que él necesita Déjame hacer mi trabajo Max, tengo una idea Sí, hermano, ya veo Pero no es tan fácil decirlo como hacerlo Puedo seguir así toda la noche Yo también ¡Acción Turbo! Alerta Falla de gravedad artificial Por fin ¿Crees que la falta de gravedad te salvará? Te haré volar en mil pedazos ¿Qué esperas? Cada acción Genera una reacción opuesta Bien hecho, hermano Atención El sabre ha llegado a la atmósfera superior de la Tierra Temperatura 97% Fénix Usaré sus propulsores para que el sabre tome una nueva trayectoria Voy en camino El puerto de acoplamiento no resistirá ¡Listo! Los radares de tierra harán que el sabre caiga a salvo en el Pacífico Ahora desconecten o se quemarán a regresar No puedo Max no está a bordo Ya llegamos Cerraré la escotilla Max ¿Se atascó? ¡Espera! ¡Ya cerramos! ¡Vamos! 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 Tiempo estimado de llegada Seis minutos Nuestro amiguito está bien sujeto atrás De acuerdo Fuera vio enlace ¿Qué pasa? Para que sepas Ella me dejó En el mismo momento en que comenzó a entrenarte Aquí está el señor disculpa Sí, bien La dejé plantada anoche Lo sé, yo estaba allí Pero no te preocupes que no se lo conté ¿Contarle qué? ¿Dices que pensaste en decírselo? ¿Eres mi mejor amigo? No Íramos los tres mosqueteros Ella es mi amiga también No traicionaré tu confianza Pero no seguiré viendo como Laura sufre por algo que no puede solucionar Ella me importa demasiado ¿Y a mí no? ¿Qué quieres? No puedes tener a las dos, Josh Rachel o Laura Tienes que decidir Tienes que decidir